Sería de la siguiente manera Raíz cuadrada Raíz cuadrada De este primer término Raíz cuadrada De este término que es que 6 No hay de indica raíz cuadrada Sería 6 P Q Más por más es igual a Más Y raíz cuadrada De este último término que es 1 Que es 1 Y esto ya me queda como Como 6 veces PQ Más 1 A la A la 2 A la 2 porque es el Trinomio cuadrado perfecto Ambos tienen raíz cuadrada que Exacta Entonces démosle la prueba Sería el primero Al cuadrado Más Dos veces El primero Por el Segundo Más Más el último al cuadrado Esto va a ser igual a 36 P a la 2 Q a la 2 Más 2 por 6 Por 1 12 12 PQ Más 1 A la 2 Que es 1 Esa es la prueba ¿Cierto? De que dio El término de La mitad A la 1 Un Gracias por ver el video.